En noviembre de 2022 se produjo un terremoto en el mundo de las criptomonedas con la quiebra que llegó a ser el segundo exchange más grande del mundo, FTX. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Supondrá esto el pinchazo de la supuesta burbuja cripto y el fin de las criptomonedas? Vamos a verlo en este vídeo. Los grandes protagonistas de esta historia son una persona y dos empresas. La persona es Sam Backman-Fried, un joven empresario e inversor estadounidense. Nuestro protagonista fundó FTX y Alameda Research. Hasta noviembre de 2022 fue su consejero delegado. FTX es un exchange o plataforma de intercambio de criptomonedas. Por explicarlo de forma simple, es una especie de banco pero que trabaja con criptomonedas y otros activos digitales, en lugar que con divisas tradicionales. Alameda Research es un fondo de inversión global que invierte principalmente en criptomonedas y otros activos digitales. Sam Backman-Fried fundó la empresa Alameda Research en el año 2017 con el objetivo de invertir en criptomonedas a través de esta sociedad y obtener beneficios e ingresos gracias a los resultados de estas inversiones. Dos años después, en el año 2019, fundó la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Es decir, Sam era por un lado consejero delegado de un exchange, una empresa donde se compran, venden y custodian criptomonedas. Y por otro lado, era consejero delegado de otra empresa que invierte con capital propio en criptomonedas y otros activos digitales. Otro dato muy importante es que la empresa FTX emite un token llamado FTT. Un token es un elemento digital emitido por una empresa. Su valor depende de la oferta y demanda que exista en el mercado. Es decir, es una especie de divisa o moneda emitida por una empresa. ¿Qué ha pasado con FTX y Alameda Research? Te lo contamos. El día 2 de noviembre de 2022, el medio digital Coindesk publicó la noticia de que la mayoría del activo de Alameda Research estaba compuesto por FTT, el token de FTX. Y la información desató sospechas. Sam Bachman-Fried era el consejero delegado de las dos empresas. Ya el 6 de noviembre, el CEO de Binance se pronunció al respecto. Changpeng Zhao anunció que iba a vender el stock de FTT que tenía la compañía. La noticia fue escandalosa, ya que Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo y muchos se unieron a esta venta masiva. ¿La consecuencia? El precio del token FTT descendió en picado. En apenas dos días, la cotización de FTT cayó desde alrededor de 22 dólares a apenas 5 dólares, es decir, una caída de casi el 80% de su valor. En pocos días más cayó a un valor de poco más de un dólar. Esto provocó, según el propio Sam Bachman-Fried, problemas de liquidez a FTX, que no tenía recursos para devolver el dinero a todos los clientes. El día 8 de noviembre, Fried decidió pedir ayuda a Binance. El principal exchange del mundo respondió que tenía la intención de comprar FTX y hacerse cargo de sus problemas de liquidez. Sin embargo, este acuerdo no llegó a buen puerto. Cuando Binance realizó su investigación, descubrió que el problema de FTX no era la falta de liquidez, sino una falta de solvencia. Tenía un agujero de unos 8 mil millones de dólares en sus cuentas y Binance no estaba dispuesto a hacerle frente. El 9 de noviembre, Binance anunció que el acuerdo estaba roto y que FTX debía caer. ¿Qué estaba pasando? Por un lado, Alameda Research tenía como activo principal más de 8 mil millones de dólares en tokens FTT. La caída de más del 80% en el valor de dichos tokens supuso una catástrofe para el fondo en apenas dos días. Por otro lado, FTX tenía un agujero, una deuda de aproximadamente el mismo valor, casi 8 mil millones de dólares. Viendo estos datos, todo parecía indicar que Alameda Research había pedido un préstamo por ese valor a FTX, utilizando sus reservas de FTT como contraparte. Al perder los tokens FTT prácticamente todo su valor, Alameda Research no podía devolver su deuda a FTX dejando un agujero de unos 8 mil millones de dólares. ¿Y qué ocurrió? El día 11 de noviembre, FTX y Alameda Research se declararon en bancarrota. FTX y Alameda Research crearon un esquema financiero muy peligroso. Alameda tenía en su poder una parte muy importante del total de tokens FTT, que a su vez era la mayoría de su propio activo. El valor elevado de estos tokens le permitía sobre el papel mostrar unos resultados extraordinarios a sus accionistas. Después utilizaba estos activos como colateral para solicitar a FTX préstamos, para así tener liquidez y pagar dividendos a sus accionistas. El problema es que si el resto de tokens FTT, los que circulan en el mercado, sufrían una caída importante, Alameda Research estaría en gran riesgo. Y FTX también, debido a que le había prestado grandes cantidades de dinero a Alameda Research. Y fue lo que ocurrió cuando Binance anunció que liquidaba todo ese stock de tokens FTT tras hacerse público todo este esquema. El mercado terminó castigando esta estructura financiera de alto riesgo. A su vez, Sam, fundador de ambas empresas, vio como su patrimonio se reducía desde más de 10.000 millones de dólares a cero en apenas dos semanas. El día 12 de diciembre de 2022, Sam Buckman Fred fue detenido en las Bahamas. Le acusaban de llevar a cabo uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos. En concreto, se le acusaba de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero. Según adelantó el New York Times, Buckman Fred se apropiaba, presuntamente, del dinero de los clientes para especular con el token FTT. Y como lo había comprado de forma masiva su otra empresa, Alameda Research inflaba el valor del token y conseguía beneficios extraordinarios. Además, Buckman Fred utilizaba parte de ese dinero para pagar sus propios gastos y pagar sus deudas. Por ejemplo, para costearse su ático de lujo en las Bahamas, desde el que operaba su imperio. Según han informado las autoridades, estas prácticas tuvieron lugar desde el principio. FTX siempre fue un vehículo para quedarse con el dinero de sus clientes. Sin embargo, Buckman Fred se labró una gran reputación y sus empresas también, gracias a una campaña de publicidad muy potente. Se convirtió en un donante de varias causas benéficas y también del Partido Demócrata de Estados Unidos. Fue el segundo mayor donante del Partido Demócrata después de George Soros durante las elecciones de 2022. Donó un total de 40.000 millones de dólares. Este tipo de actividades le permitieron labrarse un buen nombre a Buckman Fred. Si todo lo que acabamos de comentar se demuestra, es muy probable que Buckman Fred pague un precio muy alto, muchos años o incluso toda la vida en la cárcel. A Bernie Madoff se le condenó a 150 años de prisión por su enorme estafa, calculada en alrededor de 50.000 millones de dólares. A falta de conocer los detalles y las conclusiones del caso de FTX y Buckman Fred, las perspectivas no pintan nada bien para el estafador. Es improbable que los números sean superiores a los del caso Madoff, así que no será la mayor estafa de la historia de Estados Unidos, pero sí una de las mayores. Actualmente, Buckman Fred está acusado de haber recaudado de manera flaudulenta miles de millones de dólares de los usuarios de FTX y de malversar los fondos pertenecientes a sus clientes. Buckman Fred acusa a la caída de las criptomonedas de este 2022 de la situación. Tras su detención, fue llevado a una prisión en las Bahamas. La audiencia para su extradición está prevista para el día 8 de febrero de 2023. Previsiblemente será trasladado a Estados Unidos y juzgado. El caso de FTX y Alameda Research ha supuesto un terremoto para todo el sector de las criptomonedas. Durante esos días de noviembre de 2022, las principales criptomonedas sufrieron caídas importantes. Podemos ver claramente esa caída en la cotización del Bitcoin, la criptomoneda más importante. Todo esto sirvió para que Binance anunciara una auditoría de sus cuentas, aumentando así la confianza en la plataforma y en menor medida en el sector. Como con cualquier otro mercado novedoso, los proyectos no rentables o incluso fraudulentos deben desaparecer y los proyectos sanos y rentables florecerán. Muchos han vaticinado el fin de las criptomonedas a causa de la caída de FTX. Sin embargo, decir esto no tiene demasiado fundamento. Por un lado, lo que ha caído es una plataforma de intercambio, no una criptomoneda. Y por otro, decir que es el fin de las criptomonedas implica meter en el mismo saco a todas ellas. Y son muy diferentes entre sí. FTX es un operador del mercado, una empresa que participa en la compra y venta de criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y otra infinidad de criptomonedas son los activos que compran y venden estos operadores del mercado. Son cosas diferentes. Que FTX haya quebrado con malas prácticas no implica que los activos sean dudosos o fraudulentos. Los propios bancos de toda la vida son intermediarios financieros. Decir que la caída de FTX significa que las criptomonedas son una estafa sería lo mismo que decir que si por ejemplo el Banco Santander o cualquier otro banco conocido quiebra son una estafa. Una cosa es el operador de mercado, FTX, Santander y otra cosa son los activos. Estos activos pueden ser fraudulentos o no, pero que lo sean es independiente de los propios intermediarios. Que haya estafadores y especuladores en general no significa que los activos con los que realizan estas estafas sean un fraude o una burbuja en sí mismos, ya sea Bitcoin, dólar, euro o cualquier otro activo. No todas las criptomonedas son iguales. Son una categoría muy amplia y hay activos muy diferentes entre sí. Hablar de criptomonedas es como hablar, por ejemplo, de divisas tradicionales. Al igual que no todas las divisas tradicionales tienen la misma fortaleza y seguridad. Un ejemplo de estas diferencias es que la mayoría de las criptomonedas son activos financieros. Son activos que son también el pasivo de la entidad que lo emite. En cambio, Bitcoin no es un activo financiero, sino un activo real, porque no es el pasivo de nadie. En resumen, si se quiere afirmar que las criptomonedas son una burbuja o una estafa o un fraude, habría que estudiar con detenimiento cada caso. Decir que todas es una estafa, de nuevo, es lo mismo que decir que todas las divisas son débiles o que todas las acciones son de empresas que van a quebrar. No es una afirmación bien fundamentada. Sam Backman-Fried creó un esquema financiero fraudulento dentro del sector de las criptomonedas y que gracias a sus dos compañías, FTX y Alameda, fue descubierto y probablemente pague un precio muy alto por lo que ha hecho. Este caso ha afectado negativamente al valor de muchas criptomonedas, pero el caso de que exista un estafador o muchos no implica que los activos con los que se cometen sus estafas sean un fraude o una burbuja en sí mismos. Aunque si bien es cierto que puede generar rentabilidades atractivas en el corto plazo, pensamos que el mercado de las criptomonedas es algo novedoso, desconocido, volátil y arriesgado. Como en cualquier otro caso, no conviene invertir ni meterse en él antes de investigar debidamente y de conocer bien qué se está haciendo. Desde Cobas insistimos en que la mejor manera de proteger nuestros ahorros es siendo propietarios de activos reales, como los fondos de inversión. De esta forma podremos mantener nuestro poder adquisitivo. Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas el que publicamos hace un tiempo hablando sobre el fraude de las acciones preferentes en España. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de Cobas. ¡Gracias!